Durango, 59 personas, mira nada más esto, Mónico, 59 personas se intoxicaron por consumir hamburguesas y hot dogs, jochos, jochos en mal estado, la mayoría de ellas debieron recibir atención médica en distintos hospitales, autoridades sanitarias cerraron los tres puestos ambulantes de comida rápida en los que fueron adquiridos estos alimentos, comida rápida y podrida claramente, ahí en la capital del estado los propietarios de los comercios podrían ser multados hasta con 700 mil pesos, hijo, yo no sé si el changarrito les dé para pagarles esa multa, ¿verdad? Pero podrían incluso clausurarles el changarrín, por la gravedad del caso, 59. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. Hasta que nunca.